Ahora he escuchado que había un cordón secreto. Ahora, cavamos una tumba en el aire y no se yace estrechamente en él. Un hombre habita en la casa, juega con la serpiente, escribe, escribe al oscurecer en Alemania. Dos cabellos de oro, Margaret, lo escribe y sale de la casa. Y brilla las estrellas, siglos y castigas, siglos y castigas, siglos y castigas, siglos y castigas. Se acaban a tumbar la tierra, feo, toca para la danza. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos al atardecer. Bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con la serpiente, escribe al oscurecer en Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, su lamita. Cavamos una tumba en el aire y no se yace estrechamente en él. Cavadunos, la tierra más profunda y los otros cantan, su lad, empuñe el fierro a la pintura, lo blande. Sus ojos son azules. Cavadunos, más hondo con las palas y los suplitos cantan a la danza. La leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y a la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, su lamita. Juega con las serpientes, erruft, spielt süßer den tod, der tod es un maestro venido de Alemania. Erruft, streicht dunclad y galgen, dann steigt ihr al rauch en die luft, dann habt ihr ein graf in den Wolf. La muerte es un maestro venido de Alemania, te bebemos en la tarde y en la mañana, bebemos y bebemos, la muerte es un maestro venido de Alemania. Sus ojos son azules, te hieren con una bala de plomo, con pretensión te hieren, un hombre, habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, nos da contra nosotros, nos sepulta en el aire, juega con las espíritus y sueña, sueña, la muerte es un maestro venido de Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, su lamita.